¡Suscríbete al canal! Es que, fijaros, no sé si se ve, es que... ¿Lo veis, no? No sé, no sé si se ve, pero bueno. Por si lo veis, pues eso. Que tengo una goma que no me deja abrir la boca, básicamente. No me... no me deja, ¿vale? Entonces, pues eso. Que estoy jodidillo. En abrir la boca, ¿eh? O sea, más que nada. Vale, eh... Se me hace muy raro esto, ¿eh? Se me hace muy raro. Así que hoy, si... Bueno, si estáis viendo resubidos, si estáis viendo esto en directo... Eh... hablaré más bien poco, ¿vale? Eh... porque es que, joder... Se me hace rarísimo hablar así. O sea, parece que... Estoy... no sé, no sé. Tengo una sensación rarísima. O sea... Pero bueno, da igual. Dicho esto, vamos a empezar primero con el reto de la semana. Con algunos WIPS que habéis puesto por Discord. Ya sabéis que por Discord, en la sección de WIPS, podéis poner vuestros trabajos. Y los enseñaremos aquí, de vez en cuando, en directo. Y luego seguimos un poquito con el Hardsurface del Batman, ¿vale? Que... que... Voy a intentar que toda la parte de abajo quede más o menos hecha hoy, ¿vale? Bueno, no. Hoy no. Hoy no sea muy largo porque es que estoy con el aparato ahí en la boca y... Y pues bueno, no puedo... No, no estoy muy cómodo para hablar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir primero. Primero, lo primero... Eh... Vamos a poner la pantalla. Vale. Ahí. Y Discord. Perfecto. Muy bien. Eh... Bueno, visto una cosa, ¿vale? Visto una cosa... Eh... Visto que cada vez hay menos entregas, de hecho... Eh... Agradecer a todos que entregáis reto tras retro... Retro no. Reto tras reto. Vale. Joder, es que no puedo ni hablar. Eh... Muchas gracias y de verdad, trabajazos, ¿vale? Trabajazos y súper constantes, ¿vale? Como Javier, como Andrés, Jorge Andrés y también Darmen. Muy buenos trabajos. Y lo que vamos a hacer de aquí adelante con el reto, ¿vale? Eh... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a empezar a hacer meses temáticos y después cuando tengamos, yo que sé, un par de meses libres o un mes libre o lo que sea, volvemos a los retos de la semana, pero cada semana, ¿vale? Entonces voy a... voy a hacerlo así, esperaremos hasta... esperaremos hasta diciembre, ¿vale? El 1 de diciembre haremos un tema, ¿vale? Yo que sé, vampiros o... o vikingos o... yo que sé, un tema de estos y que cada uno haga tanto el estilo que quiere como el personaje que quiere, si mujer o hombre, el traje que quiera, ¿vale? Entonces van a ser meses temáticos y dentro de esos temas vosotros vais a crear un personaje, ¿vale? Como un reto un poco más abierto, pero dentro de unos temas concretos, ¿vale? Y después cuando tengamos uno o dos meses libre, o sea, libre o sea, de tiempo, por ejemplo, verano o lo que fuera, vamos a hacer todas las semanas retos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar primero por Javier, ¿vale? Bueno, trabajazo, ¿vale? Trabajazo ahí y muy guay la presentación, muy buen trabajo. Sí que diría, sí que diría, yo, para mi gusto, ¿vale? Y esto es algo subjetivo, cuando pongáis un degradado de fondo, ¿vale? Un degradado es de un color a otro, yo siempre pondría abajo el color más oscuro, ¿vale? Crea un efecto más de suelo abajo y arriba como que hay una altura, ¿vale? Hoy estoy, ahora os saludo, ¿eh? Ahora os saludo. Pues eso, que abajo, si haces el degradado más fuerte o más oscuro, a mí me causa un mejor efecto. Entonces, si quieres probar por ver a ver cómo queda o ver en tus trabajos el cambio, estaría guay. Más cosillas es que, por ejemplo, cuando hagáis personajes en pose de A, tratar de flexionar un poquito el codo, ¿vale? Porque cuando tenemos el codo muy recto, ¿vale? Está así, muy recto, está como antinatural, ¿vale? Si lo hacemos así un poquito, ya está muchísimo más natural, ¿vale? No sé si lo veis así, así, ¿vale? Está mucho más natural. Entonces, eso es lo que veo. Más cosillas. Podemos apreciar también en el que igual... Bueno, estoy hablando de memoria, ¿vale? Estoy hablando de memoria, pero igual los colores, sobre todo el del pantalón, está muy saturado, ¿vale? Para el traje que suele ser... Ostras, me está costando mucho hablar, ¿eh? Ya os digo que estoy haciendo... Pero bueno, ya siento si hablo un poquito raro, ¿eh? Por el aparato, ¿eh? Entonces, está un poquito saturado. Me pide como un marrón un poco más oscuro, un naranja más oscuro, ¿vale? Igual que la capa. La capa me pide un poquito más oscuro, ¿vale? Es muy importante que los colores básicos los clavemos. O sea, clavemos en el sentido de que acertemos el máximo posible. Porque así después el resultado del personaje va a ser mucho más vistoso, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los colores. Aunque ya digo, ¿eh? No recuerdo los colores del personaje, con lo que igual puede ser... ¡Uy, va! ¡Uh! Muchas gracias, 3D Jarped. Muchísimas, muchísimas gracias. Segundo mes. Joder, qué susto me ha pegado. Madre mía. ¡Ay, Dios! Ahora os leo, ¿eh? Entonces, eso. Luego también tener cuidado, mucho cuidado. Aquí tienes, por ejemplo, en el sombrero un poco de transparencia. No sé si habrás pasado algún pincel o algo un poco de transparencia. Entonces, ten cuidado a la hora de cortar. Que no se te corte la cabeza o algún punto de la cabeza, ¿vale? Un poquito de cuidado. También te diría, esto bueno, a todo el mundo, ¿eh? Que para el pelo, para lucir ya el pelo un poquito más. Aunque todavía no esté 100% trabajado. Estaría guay que hicieras como una fibra. O sea, una fibra así gordita. En Z-Bras con un cilindro, ¿vale? Y repartieses un poquito así como acabados en punta. Eso te va a hacer ganar muchísimo con el pelo, ¿vale? En vez de ser un bloque, simplemente haces el mismo bloque. Pero sacas unas puntitas más y la verdad que queda muy, muy chulo, ¿vale? Entonces, como algo más rápido para hacer resultados rápidos con un poquito más de trabajo, ¿vale? Y la verdad que bastante guay, ¿eh? O sea, el trabajo mola bastante, mola bastante. Así que eso, sobre todo, hombros un poquito más atrás. Esto un poco flexionado, ¿vale? Algunos colores ahí como el pantalón. Y luego que el pelo le puedes lucir un poquito más con algunas tiras. Y sobre todo luego las transparencias. Ten cuidado eso, ¿eh? Eso queda un poquito raro si no lo haces bien, ¿eh? Entonces las transparencias ten un poquito cuidado, ¿vale? Y ahora voy a saludar ahora. Yo hago todo en orden diferente, ¿vale? Jumo, un saludito, por supuesto. ¿Qué tal estás? Eh... Hombre, Javier, buenas. Así que ahí estás. ¿Cuánto tiempo, Tron? He estado cambiando muchas cosas y no he podido meterme en el directo, pero he vuelto. Muy bien, Smag. Pues me alegro muchísimo de que estés de nuevo aquí. Muchísima... O sea, espero que veamos tus trabajos pronto ahí por WIP y tal. Y a ver si... Si podemos ver los curros. Tanto los tuyos como los de los demás, ¿eh? Por supuesto. Hoy estoy... Soy el que estaba haciendo billones de... Ah, sí, sí. Sí, que me han dado cuenta que me cambié el nombre en Twitch. Ah, vale, 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 vale. Vale, ya sé quién eres, sí. Ya sé quién eres. El que estabas con texturas y todas las movidas, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Son los colores planos porque no me dio tiempo a textuizar. Sí, sí, sí. No, no. No digo que textuices, ¿eh? Me refiero que cuando elijéis unos colores planos... Eh, eh... Hay que intentar clavar la tonalidad de los ton... O sea, de los colores, ¿vale? Eh... Aunque no hagas texturas finales, pero intentar acercarte lo máximo posible a los colores. No es nada fácil, ¿eh? O sea, me refiero que... Que esto no es como cambiar el color ya. Hay que estar trabajando constantemente con esto, pero... Ya te digo, o sea, si... Cuanto más puedas acercarte a esos colores, mejor resultado va a quedar, ¿eh? O sea, y esto lo aplico para mí también, ¿eh? Que yo también, eligiendo colores base, a veces soy un poco... Pues eso, que no acierto mucho, ¿no? Y tengo que trabajarlo bastante. Estuve muchos días fastidiado con la espalda, por eso no pude ni posarla bien. No, pero vamos, muy buen trabajo, tío. O sea, muy buen trabajo, ¿eh? Las cosas que te digo son para que eches una mejoría y tal, pero muy guay, tío. Muy guay y además muy constante. O sea, que ya sé que tú eres de los que no falla y muy constante. Así que muy guay, tío. Muy guay. Contento contigo. Contento contigo estoy. O sea, estés enfermo o no, siempre entregas y eso es... Vamos. Eso es sinónimo de... A mí me encanta. A mí las personas que son constantes, tío, es la leche. El mismo. Sí, sí, ya sé. Ya sé quién eres, sí. Sí, es que a veces con los nick entre... Bueno, igual en redes sociales os llamáis diferente o lo que sea y me vuelvo loco. Pero luego, con cosas como trabajos o el avatar, la foto del avatar o lo que sea, siempre os recuerdo. O sea, eso, vamos. Va a ser impresionante el ecorché si pudiese te dar 5.000 likes. Estaba... Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Me alegro que te guste. Ya dejamos paso a otros trabajos ya. Dejamos el ecorché ya de lado. Y para otros trabajos. Realmente le eché 3 días y pude haber hecho un par de días más si no hubiese equivocado con el día de la entrega. Ah, sí. Ya lo leí, sí. Es verdad. No pasa nada, no pasa nada. Si no te preocupes que tengo en cuenta siempre tus consejos. Muy guay, tío. Muy guay. Vamos a echar un vistacillo también. Aquí que tenemos a Jorge Andrés. Vale. En este caso ha sido un busto. Muy guay también. Ha sido un poco más tirando... O tiene pinta como más... Entre estilizado anime un poco, ¿vale? Los ojos un poquito más grandes como vemos. Las pestañas. La forma de la mandíbula y tal. Muy guay. Muy finito todo. Le ha puesto hasta las costuras. Muy bien el Hassle Face también. Muy buena pinta. Ya vemos aquí de costado y tal. Muy, muy, muy guay. O sea, realmente, si tuviese que decir algo, sería un poco la curva de la espalda, ¿vale? Que está un poquito plana en este sentido. Le daría un poquito más curvita, un poco más a la espalda. No mucho más, ¿eh? Pero un poquito más de curvita. Y luego el brazo, fijaros como el hombro sale un poquito hacia adelante y luego entra hacia adentro. El hombro hace justo un poco la curva contraria, que es, entra hacia adentro y sale hacia afuera, ¿vale? Entonces, diría esas dos cositas porque realmente el pelo está muy guay. O sea, has hecho fibra por fibra. El Hassle Face también guay. Esto te ha faltado todavía esculpir un poquito aquí la tela. Pero bueno, se nota que está la ropa sin esculpir todavía. Pero bueno, lo que está hecho y la base de lo que... ¡Hostia! ¡Coico! Muchas gracias, tío. Muchas gracias. ¡Qué susto! Muchas gracias. Seis mesazos, tío. Seis mesazos. Muchísimas gracias, tío. Por la suscripción. Madre mía, qué susto. Vaya dos. Espera un momento. Ya voy a espabilar un poco y voy a bajar un poco aquí el... Eso es. Voy a bajar un poco el volumen. Joder, es que vaya dos sustos que me he pegado el Hassle. Madre mía. Pues eso. Que muy bien el trabajo. Muy bueno, tío. Y nada. Como semana tras semana, felicidad. A ti también. Muy, muy constante. Y Darmen, ¿qué vas a decir de Darmen? Joder, casi el rey de Discord. Que nos ha puesto ahí todo Discord, todo ordenadito. Y todo súper bien, ¿sabes? Que siempre le agradezco. Sin duda. Y que ha tenido poquito tiempo y tal. Y ha hecho un busto, ¿vale? Con tres tipos de render. No sé si sean tres materiales de ZBrush. Que está bastante guapo. Está bastante guapo. Y lo que diría... O sea, lo primero que diría y siempre digo es que cuidado con los espacios vacíos, por ejemplo. Aquí, no sé si estáis apreciendo la foto, pero en los costados hay mucho espacio en blanco. Bueno, está en negro, pero me refiero a espacio en blanco que no hay nada, ¿no? Ostras. Uf, cómo me estáis criando los dientes, ¿eh? O sea, os juro que la goma me está matando, ¿eh? O sea, es que cada vez que abro un poco la boca para hablar, no puedo hablar del todo. Es que me estáis... Parece que me está arrancando los dientes, tío. Madre mía. Impresionante. Pero bueno. Es para dos semanas, así que tampoco voy a sufrir mucho. Entonces, eso. Tener cuidado con los espacios en blanco. Yo recortaría la foto un poquito por arriba y por los costados. Y después, yo tendría... Bueno, no sé si lo ha clavado justo la perspectiva. Puede ser también. Pero parece que se ha sacado sin perspectiva y justo desde el punto de vista justo del frente. Porque fijaros en la base, ¿vale? No sé si os estáis fijando en la base. Parece que no tenga perspectiva. Lo veis como que no tiene profundidad. Sí que aquí se ve un poquito, un pelín de perspectiva. Un poquito, pero parece como que no tiene profundidad. Entonces, para que no ocurra esto, o bien le subís un poquito la perspectiva. O bien, movéis un poco la cámara para que parezca que tiene más profundidad, ¿vale? Porque es que de esta manera parece como que no tiene perspectiva. Y al final, las vistas ortográficas frontales o de costado son un poquito sosas. O sea, sosas en el sentido que siempre se puede... Siempre la profundidad tiene como una gracia diferente, ¿no? Las vistas isométricas, por ejemplo, no tienen perspectiva. Pero tienen un ángulo visto desde arriba. Y ya sabéis, habréis jugado a un juego, supongo, con vista isométrica. Pues ese ángulo es bastante atractivo para un juego de tableros o lo que sea. Pero justo de frente y de costado o de tres cuartos se queda un poco así como que le falta un eje, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso. Tened un poquito cuidado con eso, ¿vale? Por lo demás, la tela muy guay. También el hard surface aquí con las cadenas, con el broche este, el pelo está esculpido. Lo mismo que le he dicho a Javier haría en tu caso, Darmen, que sería básicamente darle unas figuritas sueltas con un cilindro, ¿eh? Con un cilindro con la punta suavizada. Le pegas unos cilindros así como sueltos y da como un aspecto más de pelo. O sea, da bastante el pego eso, ¿eh? Entonces, muy guay, muy guay. El nombre también está ahí bien puesto, está muy guay. La tela también, la base también, el corte también está bastante limpio. Igual haría un poquito más grueso la tela del cuello, ¿vale? Para que no quede así tan finito. Pero muy guay, muy guay, o sea, genial. Y el sombrero es... Ah, no, es pequeñito, es pequeñito. Me estaría confundiendo con el del tío, o sea, el del original. Vale, vale, es pequeñito, es pequeñito. Vale, y eso la verdad que muy guay, tío. Muy guay, Darmen, muy bien Javier y también Jorge. O sea, muy bien los tres, ¿eh? La verdad que muy guapo. Eso, lo he dicho. En diciembre haremos el primer reto de temáticas, ¿vale? El 1 de diciembre. Vale, bueno, si no puede el 1 o el 2. Pero haremos el primer reto de temáticas y elegiremos... Os daré a elegir 4 temáticas y el que más votéis será la temática del mes, ¿vale? Y dentro de esa temática vosotros hacéis un personaje que queráis, estilo que queráis. Y así es un poquito más abierto el reto, ¿vale? Dentro de una temática pero es un poquito más abierto, ¿vale? También vamos a pasar un momentito por Wips. ¿Vale? Aquí tenemos unas cuantas cosas que no me acuerdo hasta dónde vimos. He estado viendo un poquito ahí... Es que hay cosas bastante guapas, ¿eh? Bastante guapas. Aquí tenemos a Jesús con las piernas que me parece que... Y el torso y tal que lo vimos. Creo que este vimos el de Jesús, ¿vale? Pero bueno, por si no lo habéis visto también para echar un vistazo. Aquí tenemos a Alex. Muy guapo ahí con el brazo ahí como si fuera... Ya sabéis, como de trueno así como... Bastante guapo, bastante guapo. Este es el de Fénix, el de Kod. Un usuario que se llama Kod. No sé exactamente cómo sea su nombre. Pero bueno, le llamo Kod como pone el usuario. Ya veis, la pose bastante guapa. Bastante guapa. Con las alas ahí. Bastante, bastante guapo. Bastante guapo. Ya veis ahí un poquito para echar un vistazo a los trabajos. Darmen ahí con su Carnage. Ya veis, a Darmen. Aquí tenemos a Art Reyes, J Reyes. Que está ahí texturizando... Mira, está en Blender. Está sacando el resultado en Blender. O sea, ha pintado en Blender, supongo que sea. O no sé si habrá pintado en Blender o en Substance o tal. Y ahí sacando el resultado en Blender. Muy, muy guapo. ¡Coico! Mira, ya que estás por aquí. Fijaros. Ahí está haciendo el bichejo este Coico. Muy guapo ahí con cuatro marazacos. Aquí tenemos como pintado un poquito. Ya veis. Sus curros. Muy guapo. Franz Z. Fijaros, la pose también muy, muy guapa. Mola bastante. Mola bastante. El texturizado un poquito más avanzado en Blender. O texturizado por lo menos en el Render. Ya veis. Muy guapo el material este, eh. Muy guapo. Y la piel también bastante... Bastante guay. Aquí tenemos a Álvaro. Que está haciendo como una... A una bruja. Bastante guay la cara, eh. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Alex también. Alex Cuenca. Sí, era el de antes, ¿no? Era el de antes, si no me equivoco. Alex Cuenca. Sí, sí. El mismo. Ahí subiendo más curros. Ya veis. Bastante guapo, bastante guapo. Me mola, me mola. Sigue con el Render este. Ya veis. Un poco dañado. Muy bien, muy bien. Coico también. Sigue ahí con su curro. Ahí cogiendo una cadavera ahí con su columna. Muy guapo, muy guapo. Y aquí tenemos a Juan. Con... Ostras. Qué guapo, chaval. Es como... Un legendario. Un Pokémon legendario, chaval. Qué guapo. El concepto también está muy bien, eh. El concepto, eh. Muy bueno, muy bueno. Pues voy a leer un poquito los comentarios que habéis dejado por aquí. Eh... Hola, por fin he podido pillar un directo. Coico, ¿qué tal estás? Me alegro que estás por aquí. No, no, no. ¿Qué tal estás, Iker? ¿Qué número de perspectivas ideal para render? Yo para esculpir tengo entre 20 y 30 y también para render 20 y 30. Yo igual esculpiría un poquito menos que el render. O sea que, eh... Por ejemplo... Unos 20, 20... De 20 a 25 y renderaría de 25 a 30. ¿Vale? Más o menos. Aunque si queréis alguna cosa en especial, eh... También podéis hacer entre... Eh... Un poquito más de 30 o un poquito menos. Depende de lo que busquéis. Pero bueno. Eh... Normalmente el render se suele hacer entre 25 y 30 de... De esto. ¿Vale? Me gusta hacer la temática mensual al menos por no tener algo que meter obligatoriamente. Sí, pues me alegro que te guste, tío. Me alegro. Así salen curros un poco diferentes. Personajes diferentes, pero dentro de un... De un esto. De... De una temática. Eh... Gracias. Nada, hombre. Lo que queda de este mes... Dedicaré para practicar y aprender a utilizar Blender para renders. Sí, muy bueno. Muy bueno. Hacer ahí los personajes en Z y renderizar en Blender está muy guapo. Sí, sí. Es un workflow bastante guapo. Ese es mío. Cuando lo has dicho, Juan, ha dicho que coño... Que los está viendo. ¡Ah, coño! Hostia, pues muy guapo, tío. Muy guapo, eh. ¡Ostras! Pues... Pues muy guapo el personaje, eh. Muy natural en la anatomía del animal. Hostia, es muy, muy, muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. Genial, pues... Eh... Ya he visto un poquito esto. Eh... Vamos a irnos... Voy a poner esto... Ahí está. Vamos a poner aquí el... Eh... El Z. Eh... Y lo que voy a hacer es... Eh... Callarme un poquito. Vale, me voy a callar... Me voy a callar un poquito, vale. Voy a poner un poco de... Claro, es que... Es que la música me la van a tirar en YouTube, tío. Por eso me... Me da rabia. Si queréis poner un poquito de música de fondo, lo que sea. Y si me comentáis algo por aquí. Vale. De hecho, voy a poner una notita aquí. Voy a poner una notita. Eh... A ver cómo pongo yo aquí una nota. A ver. Eh... Texto. No hay algún... Texto aquí. Mira. Agregar fuente. Texto. Vale. Voy a poner... Aviso. Agregar fuente. Vale. Por ahí estáis viendo algún texto. Bueno, no sé ni dónde está el texto, pero bueno. Entonces. Eh... Texto. Eh... A ver qué pongo. Para que se entienda después en YouTube. Porque si no, a ver si alguien va a entrar ahí. Eh... Si estoy... Estoy callado. Es... Porque... No puedo abrir la boca. Ahí, a tope. A tope. Vale. Eh... Alguno va a decir qué cojones estoy leyendo yo aquí. A ver. Eh... Vamos a decir, por ejemplo, así. Voy a ponerlo. Aquí. Ahí está. Joder, cómo me duele, chaval. Vamos a ver. Uh... Cómo me duele. He estado aquí hablando un rato y... Me duele un montón. Y voy a cambiar... Eh... Es que tengo que hablar con la boca cerrada, si no. Eh... Lo ponemos en... En verde. No, verde no. Demasiado chillón. Un verde un poquito más clarito. Así. Venga. Ah, y voy a poner una carita. Voy a poner una carita. Y una boca abierta. Eso es. Y una boca abierta. Increíble. Increíble. No sé por qué he puesto la coma. La verdad. Porque ahí no hay coma. Ahí está. Vale. Eh... Muy bien. Eh... Ovoximero Blaisou Zero. Muchas gracias por el follow. Después de tiempo, saludos. ¿Qué ha dicho? Un saludito, por supuesto. Por supuesto. Eh... Yo quería proponer el tigre de chetos para el reto nuevo. Me gusta. Bueno. Se puede hacer... Animales humanoides, eh. El nuevo reto, eh. Cuidado, eh. El diciembre. Y ahí entra todo eso, ¿sabes? El de chetos y el cualquiera. Por cierto, brutal del coche. Tremenda para la referencia. Muchísimas gracias, tío. Me alegro muchísimo, muchísimo que te guste. De verdad, eh. Me alegro un montonazo. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale. Pues... Uf. Como duele, tío. Vale. Pues... Soy nueva y... Eh... Me gustaría aprender. Claro, aquí... Eh... Tú comenta lo que necesites, lo que sea. Hoy me has pillado justo con... Con la boca, con el aparato... Con... Con el cable. Bueno, cable no. Con la goma del aparato y casi no puedo hablar. Pero bueno. Podéis preguntar lo que queráis. Si tenéis alguna duda o lo que sea, ¿vale? Eh... Del tigre de chetos ahí en Blender. Estaría muy guapo, eh. Estaría muy guapo. Para lo del mensual, te lanzo una idea que tengo en mente desde hace tiempo. Sí, sí. Dilo, dilo. Por supuesto. Cojo ideas... Vamos, de... De todos vosotros. Así que... Crear un calendario. Muy guapo, sí. Muy guapo, eh. Me gusta la... La idea, eh. La verdad. Me gusta la idea. Madre mía, cómo me duele esto, chaval. ¡Uh! ¡Tú, tú, tú, tú! No me quiero quejar demasiado, pero tampoco... No puedo estar callado, ¿sabes? Y cada vez que hablo, me duele. Y claro, tampoco quiero hablar así. Porque no sé. Es un poco... Se me hace raízio, tío. ¡Ay, Dios! Fíjate que la última vez que tuve aparato... Bueno, cuando era bastante crío, eh. O sea, crío. No sé qué años tenía. Ocho, nueve, o no sé. O doce. No me acuerdo cuántos años tenía. Pero no me he pusido en esto. La goma esta. La verdad que es la primera vez que me la han puesto y... ¡Uf! Es bastante doloroso. Bueno, doloroso si se habla, claro. Y si abres la boca. Si no abres la boca... Antes sin querer... Buah, anécdota, eh. Antes sin querer he empezado a comer... Sin... Sin esto. Sin acordarme que tenía la goma. Y claro, cuando tú vas a empezar a comer... Lo primero, abres la boca y a saco, ¿no? Me cago en la leche. Casi... Casi reviento, chaval. Pero casi... No os imagináis. Un dolor. Parecía que me estaban arrancando los dos colmillos. El de arriba y el de abajo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, si a uno de vosotros es una ansia para comer... Si os ponen este aparato, estoy completamente seguro que no coméis. De hecho, a mí me encanta comer, chaval. Y... Y... Y te juro que ahora tengo ganas de todo menos de comer. Vale. Lo había dejado el otro día demasiado así como poco... Poco expuesto esto. Así. Estoy viendo un poco a ver cómo... Cómo es el traje. Vale, no mucho más, ¿eh? Es un poquito así. Luego hay que... Hay que suavizar esto. Vale. Vale. Perfecto. Entonces, eh... Voy a hacerlo de arriba, el cuello y luego voy a empezar con el cuerpo. Así voy haciendo por piezas. Hombre, ¿te ha sido? ¿Qué tal? He acabado mi... Mi directo hace nada. No jodas. No te he visto que estabas en directo, tío. No he visto que estabas en directo. Ja. En cuanto tenga una soltura esculpiendo, lo tengo planeado. Ja. Ay, qué guay, qué guay. No, pues... Igual hacemos un calendario, ¿eh? Igual hacemos un calendario. No sé cómo compartirlo o cómo hacerlo, pero... Pero igual hacemos un calendario. No es mala, ¿eh? Igual en Facebook o... O igual creo una sección en Discord que ponga calendario y subo como... Mes de enero, mes de febrero, tal. O diciembre y tal. Y estaría guay, ¿eh? Estaría guay. Eh... Eh... Acaba de cargarse la batería, el lápiz... De la tableta. Vamos a ver si hago algo. Perfecto, tío, Koiko. Dale caña. Dale caña. Hombre, yo sigo los consejos de Smack. Pero yo seguiré mucho más de ti. No, hombre. Sí, es... Joder, tiene... Tiene unos curros ahí. O sea, el caballo que hemos visto... Bueno, el caballo. No es un caballo. Es un ciervo. Bueno, ciervo, mutante... Eh... Pokémon. No sé cómo llamarlo. Pero... Ostras, es brutal, ¿eh? Muy brutal. Eh... ¿Dónde estás? Ah, tener hermanos para esto. Ah, esto, hermana. Sí, por meses a la estación. También, también puede ser estación. Muy buena, ¿eh? Te me relajas, ¿eh? Crack. Ay, Dios. Las relaciones de hermanos siempre son iguales, ¿eh? Ay. Como me escucha esto, mi hermana me mata. A ver. Eh... Ah, sí, que hicimos los botones. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Joder, sí. Espérate. Es que estaba tan ocupado con el corche terminándolo... Que no me acuerdo de subir el... El vídeo de... De... Tutorial de Z Brasa al canal, chaval. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Joder. Es que cuando tengo la cabeza en un sitio... Adiós, ¿eh? O sea... Uf. Qué mal, qué mal. Lo subiré a ver si... Mmm... Mañana subiré este directo. A ver si lo puedo subir... Pasado. Y así... Así ya dejo... Eso también subido. Joder. Es que se me ha olvidado por completo, ¿eh? O sea, es que es la leche. ¿Ves cómo no puedo estar sin hablar? Es que no puedo. No puedo. Sergio, que te duele. ¡Aaah! Voy a hacer un directo... Hablando con la boca cerrada. Se me... Se me escucha. Se me comprende así. Es que no sé si me... Si me entiende. Así no me duele, por supuesto. Pero claro, parezco un poco... Idiota hablando así. Me siento idiota, ¿sabes? Ay, Dios. Pues... Menos mal que tengo solamente en un lado. Porque como tenga los dos... O sea... 100 bits por... Eh... Por apoyo del principiante. Muchas gracias. Muchas gracias. Joder. Muchísimas gracias, de verdad. Eso se merece unas gracias con la boca abierta. ¿Se te entiende? Perfecto, perfecto. Ya lo siento, ¿eh? Es que esto... Vamos... Se dan dos semanitas, ¿eh? Se dan dos semanitas. En dos semanas... Además me han dicho que esto... Que el aparato... O sea, los dientes van muy bien. Así que... Que ya estamos en las fases finales. Que... Llevo muy poco con el aparato. O sea, para que estemos en las fases finales, ¿eh? Ostras. Llevamos... No sé si cinco o seis meses con... Bueno, llevamos. Llevo... Cinco o seis meses con el aparato. Y la verdad que... Eh... Pensaba que iba a estar... Un año y medio. O dos. O lo que sea. Y de hecho me dijo él, ¿eh? Seguramente sea año y medio. O lo que sea. Y... Vamos. Igual que se me torcieron rápido los dientes... Se me han rectificado bastante rápido los dientes, ¿eh? De nada, hombre... Eh... Iba en realidad, sí o sí. Muchas gracias. Se te entiende. Joder, me alegro, ¿eh? Me alegro... Uf. Me alegro que se entienda, ¿eh? Uf. Es que... Sin querer... Además yo soy de abrir mucho la boca, ¿sabes? O sea... Si me veis gesticular un poco os he oído abrir mucho la boca y... Y me cuesta no abrirlo. Siguiente directo es... Sergio sin los dientes, sin los colmillos, ¿sabes? ¿Te imaginas? Ha pasado algo, os quiero contar algo. ¡Ay, Dios! Vale. Vamos ahí. Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Vamos a hacer el Hasus Face de esto. Me atrevo a poner un poquito de música. Para que estéis un poco más... Un poco mejor, ¿o cómo? Igual me atrevo un poco ya a poner música. Aunque ya me veo... Que me van a meter... El Strike. Y me da un poco de miedo. Que la verdad no puedas compartir cosas aquí en Internet. Sin... Sin esto. Sin preocuparte tanto de estas cosas. Es una lástima, ¿eh? Vale, eh... Aquí hay algunas cosas que no me gustan. Cuidado con la música ahora en Twitch. Están metiendo strikes por... ¡Es verdad! Es verdad. Lo he visto. Lo he visto. De hecho... No sé, a alguien famoso le he metido... Me parece un Strike bueno. Cabo de la leche. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Toda razón, ¿eh? No voy a meter música por si acaso. Porque a ver si... La voy a fastidiar. Muchas gracias por el aviso, ¿eh? A ver si voy a fastidiarlo y... Vale. Vamos a ver cómo tiene la forma esta parte. Vale. Acaba en punta. Vale. Pues sería algo así. Más o menos algo así. Y lo malo es que Twitch tiene una música gratuita para los creadores. Pero esa música supongo que no será gratuita en esto. No será para YouTube. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú pones en Twitch, vale, en Twitch bien. Y luego llegarás a YouTube y te meterán un... Streaker. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿te imaginas? Copyright por cantar Rocky. Vale. Más o menos yo creo que iría por ahí. Vale, es todo junto esto, ¿eh? Es todo junto esto. Eso es. Vale, le damos grosor a esto. Ehm... Así. Vale. Vale, esto no sé si es ángulo recto o no. Espera un momento, a ver si puedo verlo desde aquí. A ver. Aquí, aquí. Vale. No es ángulo recto, pero es... Es un poco más recto que esto. Es más o menos así. Vale. Vale. Ehm... Le damos Crease. Ah, por cierto, que no he dado aquí a grabar esto. Ahí estamos. Vale. Ok. Vale. Más o menos yo creo que estaría ahí. Vale. Pero, pero... Hay que coger todo esto. Espera un momento. No, voy a hacer otra cosa. Que es... Coger todo esto. Y extruirlo un poco. Extruirlo un poco. No me gusta. No me gusta. Inset, a ver. Tundami, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Gracias. brebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre es que esto si no tiene una buena topología se me está ocurriendo hacer un extrude a ver es que esto sin hacer la topología buena con la topología buena esto es muy fácil de hacer pero con ZRMS no, igual va a ser más fácil no, voy a hacerlo antes voy a hacerlo antes que es básicamente así eso es y ahora ajustaré esto ahora ajusto esto para dejarlo un poco más pegado vale, así ok 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 vale muy bien ya voy a coger esta parte de aquí y la voy a sacar un poquito para afuera vale vale perfecto muy bien entonces ahora por último vamos a hacer create a todo esto para dejarlo todo finito eso es ahí estamos perfecto perfecto vale mucho mejor y voy a mover un poquito esto ahí estamos ahí estamos muy bien pues sería más o menos así yo creo que da el pego más o menos vale 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 buenas 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 ¿ya pasó la revisión del reto? sí, Jorge sí, ha pasado hemos hecho al principio del del directo muy guapo tu personaje muy guapo muy guapo otra vez tarde no pasa nada hombre está esto mañana en youtube así que si si quieres revisarlo se puede perfectamente a ver el cuello ¿dónde puedo ver el cuello? vale pues vamos a hacer vamos a hacer el cuello lo primero cogemos esto le voy a pegar dos tajos buenos me pasa todo el tiempo sinister ¿qué tal estás? lo reviso cuando lo resubas eso es mañana mañana estará mañana estará vamos a cortar esto vamos a cortar esto ¿Vale? ¿Vale? Por cierto, del coche de madre mía Dios, que bueno está, muchas gracias Jorge Muchísimas gracias, me alegro que te guste, tío Me alegro que te guste Se ha retirado un mensaje Del siguiente motivo, identidad Jorge Andrés, a todo esto, ¿por qué Es blanco y negro? Otra vez, ostras Por identidad, a ver, ya te pone hasta ¿Por qué es? Por lo de negro Madre mía Seguimos con lo de negro Blanco y negro, pues no sé Es que mi cuarto Tiene una luz amarilla y paredes amarillas Y lo odio, lo odio con toda mi alma El amarillo lo odio Pero Y por eso, blanco y negro lo queda más chulo Ay, Dios Es por eso, eh Por la luz Y por las paredes Muy bien Muy bien Vale Con esto ya Tenemos el cuello Eso es Eso es Muy bien Se me olvidó Que color No blanco No hay que escribirlo Porque te ponen El dedo Sí, sí, totalmente Y además ahora ya te ponen La razón Identidad O sea Negro de negro Por eso te Por eso te censuran Muchas gracias JMRP Por el follow Madre mía A los nuevos Si hablo un poco raro Es porque tengo una goma en aparato ¿Vale? Aquí Entonces no puedo abrir la boca Y estoy hablando raro por eso ¿Vale? No soy ni gangoso por ahora Ni me ha pasado nada Vamos Por ahora Vale Voy a coger ahora el otro Y vamos a sacar estas partes de aquí Me quedan un par de años de carrera Y me gustaría hacer tu curso de Eceptor Pixels Siendo profe Sí Bueno No sé Dónde estaré Pero sí, sí O sea Estaré Estaré ahí En principio No No va a haber cambios Pero ya te digo O sea No puedo adivinarlo Pero sí En principio sí Así que Joder Encantado Que te pasas por ahí Por supuesto Vale, guay Sí, sí Sí Eso sí Si quieres coger cualquier curso De los nuestros por lo menos Cualquiera que sea ¿Vale? Se suele abrir las matrículas en enero Entonces si sabéis de seguro Aseguraos por si acaso una plaza Que este año por ejemplo En cuanto hice El spam un poco de curso Se agotaron enseguida las plazas ¿Vale? Ahí estamos De aquí vamos a sacar las placas de arriba Las placas que están arriba Vamos a ver Quitamos las subdivisiones Eso es Eso es Cogemos esto A ver Quitamos esta Parte del medio A ver como hago el tutorial mañana ¿Os imagináis la gente que no No me siga De repente ahí Escuchando Hola Aquí con la boca cerrada ¿Sabes? Hay un tutorial con la boca cerrada ¿Os ha visto alguna vez en YouTube Un tutorial con la boca cerrada? No, ¿no? Igual pongo de moda eso ¿Os imagináis? Hay toda la gente hablando con la boca cerrada Vale, seguimos con esto un poquito Le damos aquí Vale Yo creo que A ver Vale, con esto yo creo que ya basta Sí Entonces voy a hacer una cosa que es Así Eso es Y ahora Lo voy a pegar Eso es Lo voy a pegar a esta parte de aquí Ponle subtítulos Ya te digo Voy a hacer Voy a hablar así Voy a poner subtítulos ¿Os imagináis? Hostia, serían las risas Un día voy a hacerlo por los roles O sea, simplemente por Por la tontería O sea ¿Esto qué es? Ah, este es el de abajo A ver Dirías que tanto cetabras afecta al cuerpo Ya te digo ¿Os imagináis? Que la gente se asuste Y que no queda Ay, Dios Mamá, no quiero cetabras Hay un trauma por vida Chaval A ver ¿Este qué es? Ah, vale Este sí Este, este Vale Ahí está Vale Vamos a hacerlo un poquito más grande Todo esto Vale Perfecto Y atrás también vamos a tocar un poquito esto Perfecto Perfecto Vale Así Cualquier cosa que queráis Decídmelo tranquilamente Yo os contesto Encantado, eh De mientras Voy a estar un poquito más callando De lo normal Vale Vale Entonces A esto le voy a dar Por ejemplo Así Eso es Y ahora por encima esto Vale Vale Voy a destruir esto Eso es Me quedo con esto Quito esto No Ya sabía lo que me iba a pasar Ya sabía lo que me iba a pasar Lo que me iba a pasar Pues Lo que me iba a pasar Ok Pues Bien Cuidado Yo 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 Gracias. Vale. Vamos a hinchar esto un poquito. Perfecto. Genial. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, voy a subir un puntito. Ahí estamos. Vale, y vamos, voy a guardar en un momento. Antes de que se me borre. Lo guardo. También el vídeo. Aunque no sé si estoy guardando... Espera un momento. Igual no estoy guardando el vídeo. Espera. Vamos a escribir grupazo. Me despido por hoy. Tengo que ir preparando la cena. Muy bien, Javier. Pues nada. Un saludito, tío. Y que vaya bien. Que vaya bien. A ver... Vale, sí. Sí, ahí están. Ahí están. Vale, seguimos grabando esto. Muy bien. Vamos con el cuerpo ya. Vamos a ir con el cuerpo. ¿Esto qué es? Nada. Esto es lo de ahí. Esta es la capa. Vale, esto es nada. Esto es... Vale, este es el cuerpo. Ok. Que tengáis buen fin de semana igualmente. Sergio, cuidado con la boca. No hables mucho. Ya lo sé. Pero es que no me puedo resistir a hablar. Lo sé, lo sé. Un buen fin de Javier. Que lo pases bien. Ok. Vale, pues vamos a meter esto, por ejemplo... Vamos a hacer la parte de atrás igual. O sea, lo que es esta pieza de aquí. Vamos a hacer ahora la de aquí. Vale, entonces... Todo esto es una pieza. Vale, pues... Voy a duplicar esto. Y vamos a sacar esta pieza ya. Vamos a sacar esta pieza. Qué rabia, tío. No poder poner música. Es que de verdad... Porque con música... Además de enseñaros mis gustos musicales... Pues... Pues eso. Nos distraemos un poco más en estos casos. Vamos. Vamos. Vale, entonces Primero suavizamos un poco Eso es Y ahora De vuelta a Z-Tarmeser Y ahora ¿Ya hay nuevo reto de la semana? No, mírate por favor el principio del vídeo De mañana Porque hemos dicho que vamos a hacer otra clase de retos ¿Vale? Ya que no hay mucho Mucha gente que participe ahora Vamos a hacer unos retos diferentes ¿Vale? Lo hemos explicado justo al principio, mañana subiré este vídeo Para que le eches un vistacito Vamos a hacer algo un poco diferente A ver si os gusta un poco más Y para que la gente tampoco se líe con el horario y tal Vamos a hacer una cosa Vale ¿Qué tal? Vamos a hacer un Bor�us Tududududududududududududududududududu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mayoría de la gente es difícil que sea tan, tan, tan... Una cosa es una participación, hacer una vez o lo que sea, pero sí que hacer de constante es difícil que la gente tenga tanta constancia, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O sea, una cosa es una vez, pero tantas veces, pues... Pues bueno, es más chungo. Es más difícil. ¡Gracias! 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 No pasa nada, hombre. No es obligatorio, me refiero, pero en líneas generales luego también la gente se suele aburrir más cuando es de constante. Cuando hay un reto X en un momento dado, pues es más divertido participar en ese sentido. Yo en cuanto acabe con el Skull no membre, le doy a caña a estos retos, tío. No, tranquilos, pero a ver, tampoco es una obligación. Yo los pongo porque si os gusta y así, pues mira, qué guay. Y echamos un vistazo aquí en directo y tal, y muy guay, pero vamos, que tranquilos, no... Bueno... ¡Perejaleidon! ¿Qué tal estás? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Vale, eh... Haz un clip. Estoy mirando a editar, añadida. Encuesta. Los espectadores predicen el resultado de un evento botado con un punto del canal. Ahora, vamos a probar esto. Regalos de botín. Permite a los miembros de Prime compartir copias adicionales en una sección. Ahora. ¿Qué es esto? Voy a añadirlo a ver qué es esto. Iniciar raid con canales. Iniciar de repetición. Cola de recompensas de punto de canal. Iniciar vídeo grupal. Eliminar historiales de chat. Activar chat con emoticonos. Activar chat solo para seguidores. Activar chat para suscriptores. Está guay. Está guay. Estoy viendo las opciones que tiene Twitch por aquí. Vale, pues... Seguimos un poquito. A ver, esto ahora sobresale un poco. ¿Qué es esto? 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 Gracias. Si cuesta un rato a la semana, imagino un diario. Espera, si cuesta un... Ah, ya. Eso fue el esculpe de su y fue bastante cargado. Sí, sí. El de esto, el de esculpir todos los días. O sea, una cosa diferente. Esculpir todos los días, bueno, tampoco tiene mucho misterio, pero esculpir todos los días cosas diferentes... ¿Qué tal es que ibas a pillar algunas nuevas consolas? Pues no lo sé, me gusta mucho la Xbox, la consola, pero no tiene juegos y los exclusivos que me gustan son de la Play, pero la consola... O sea, no me gusta nada lo que está haciendo Sony, en general. Entonces, pues bueno, por ahora no me pillaré. Por ahora no. Incluso hay un tipo de Discord que empezó con los retos de... desde la primera temporada. Ah, qué bueno. ¿A que se consigue primero la Play 5? Sí, seguramente sí. Seguramente me pillaré más la Play 5 primero. Más que nada, porque tengo un montón de juegos de Play 4 y... Y luego también, pues, por los trofeos y por los exclusivos y por... Bueno. 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 No, no, no. ¿Qué piensas del... sí, el God of War es brutal, eh. ¿Qué piensas del Espíritu de Maís Morales? No lo sé, tengo ahí, lo tengo comprado, pero no lo he jugado todavía. No lo he jugado todavía. Supongo que sea como una especie de expansión, me parece que lo han vendido demasiado caro. Para mí lo han vendido muy caro para ser una expansión, pero bueno. Ya sabéis cómo van las cosas ahora. ¿Qué piensas del Espíritu? ¿Qué, tío? ¿Muchos bugs o qué? ¿No, no? Supongo que no Supongo que no, ¿no? El primero está bastante bien Digo de bugs, ¿eh? No del juego, digo Digo de bugs Digo de bugs He visto cada cosa que da miedo No jodas No me digas eso Espero que no esté bugueado, joder Si no Muy buenas David Sin Cross Perdón por hablar mal, ¿eh? Para los que estáis nuevos, perdón por hablar mal Pero es que tengo en aparato Una goma, ¿vale? Y no puedo hablar bien con la goma ¿Vale? Es por eso que hablo así Ya sé que es un poco molesto, pero... ¿Vale? ¿Vale? Yo también me alegro mucho de verte, tío, por aquí Esto yo creo que sea mejor que haga yo a mano, ¿eh? Me parece que esto va a ser mejor que lo haga a mano La topología Porque es que... Si no, ya sé lo que me va a pasar A ver cuando haces algo de Dragon Ball En el horno por lo que haces Muchas gracias Antgongon Antgongon Joder, es que no... Antgongon Es que no puedo abrir la boca Eso me hace difícil pronunciarlo Pues sí Tengo muchas ganas de hacer un par de estatuas de Dragon Ball Ya... Bueno, hay un par que están en proceso Y hay otras dos que quiero hacer Una supongo que haré bastante pronto Y hay un par de estatuas de Dragon Ball Eh... Al menos no es la espalda o la muñeca El aparato es temporal y tiene solución Sí, sí Hombre, espero que la muñeca y la espalda también tenga solución Si no... Si no, ya... Ya, ya... Me jubilo ya Madre mía Sí, 18 Pan, Vegetta Hmm... Puede ser, puede ser Ya veremos, ya veremos Sí, algún día me voy a poner a hacer personajes de Dragon Ball Y me gustan mucho los personajes, eh Así que un día... Igual me hago... Un mes dedicado a Dragon Ball, eh Eh... Las que hiciste se pueden comprar o descargar para impresión No, por ahora no O sea, hay algunos que he hecho para clientes Y otros que... Que los he hecho para porfolio Y otros para... Para... Venta de figuras Pero bueno Descargar no se puede descargar por ahora, no Me gusta el gel Me gustó muchísimo El gel es... Era de cliente Era de cliente Está muy plano ese traje, ¿no? Está muy plano No, o sea, le faltan... Le faltan más trocitos O sea, me refiero que este es... La parte de atrás Le falta el trozo de aquí y tal O sea, estoy haciendo solamente la parte de abajo Jeje Voy... Voy pieza por pieza Luego ya... Ya lo haré un poco mejor Sí, voy a guardar y voy a hacerlo a mano esto Voy a hacerlo a mano porque es que si no... Ya sé lo que me va a ocurrir Cuando son piezas muy complejas Z3, me voy a hacer poca leche Jeje Vale, entonces Eh... Vamos a ir aquí Voy a meter, por ejemplo Mr. Sunman Dun 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 Bum 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 boom 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 Don't don don Donald vale, move snap to surface y venga vamos a hacer esto ah ah ya veo las tools ya, ya, si, si hay un montón de tools por ahí bueno, aquí justamente no pero en la otra página sí ay, 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 ay yo veo un fan de número 18 que cuando la vuelvo a ver me entran ganas de esculpirla sí, joder, es un personaje, vamos mítico, es la leche la boca, la muñeca y la espalda eh, ya mejor traer una silla de ruedas y un aparato para robar como la ya, eso es eso es, ya está o sea, ya ya, ya estaría soy un genio, tío ¿cómo ser listo en dos pasos? jódete todo el cuerpo bueno, muy listo no soy porque eso es un paso no son dos pero bueno ehm mmm Dios, que rabia me da esto, eh, de verdad, eh, que no salga esto bien. Al final no sé qué manera es más lenta o más rápida, eh. Igual la antigua es mejor, eh. ¿Puedes pasarte el link por privado, por favor? ¿El cual? ¿Qué link? Ah, vale, la de 9-18. Yo creo que es mejor la manera antigua, eh. Es que se quedan muchos puntos por debajo y tienes que sacarlos y... No sé si me convence mucho esto, eh. Eso es mejor. SEX la siguiente voy a hacer con los puntitos de siempre es que esto no me va no me está gustando mucho esto no me gusta esto lo que suena del PC, madre mía suena mucho, escucháis mucho el PC está un poco bueno, no está a tope, está un poquito pero bueno, no sé si menos mal que pasó verano, sí, sí es que además este sitio es bastante cerrado se acumula mucho calor no me molesta, no vale, es que compré un pie de micro para que no se escuchase mucho la vibración del PC ni los ventiladores y no sabía si se escuchaba más o lo que fuera no lo escucho guay, guay, guay yo tengo los cascos de hostia no te preocupes ah, vale vale sí, con cascos muy buenos pues igual sí sí que se escucha no me gusta esta manera de hacer esto, eh hard surface, eh pensaba que sería mejor pero es que no no, no, no funciona es que no sin poder crear puntos no, no funciona bien esto no, no��겠습니다 no, no, no y si usa la brocha topology ya, pero es que para topologías muy muy complejas como esta al final no funciona del todo tampoco se queda como a mitad de camino un poco a ver cómo hago esto es que solamente por la tontería me estoy haciendo la picha un lío solamente por es que veis, se queda debajo es que no funciona bien a no ser que a ver a coño es que era fallo mío era fallo mío ¡Gracias! Vale Voy a cerrar aquí con un triángulo Tampoco me va a complicar mucho con la topología aquí Seguiré un poco la forma que tiene Vale Vale Sin más Para seguir un poco la forma ¿Por qué no saca nada? No sé por qué le está sacando nada Es que esto es un poco mierda Esta manera es un poco mierda No me está gustando Es que no estoy creando a gusto De hecho Este cacho voy a borrarlo Y voy a hacerlo de otra manera Mira, porque es que No me está gustando nada ¿Y dónde tengo yo? No lo habré borrado, ¿no? Lo he borrado No, Sergio ¿Pero por qué lo has borrado? ¿Por qué lo has borrado, Sergio? ¡Joder! Me parece que lo he borrado ¡Ay! Sergio, Sergio, Sergio ¿Por qué lo has borrado? Sí, sí, lo habré borrado ¿Por qué lo has borrado? Sí, sí, lo habré borrado ¡Ay! Eh... Es Hasus Face Así que debería ser más rápido En ZBrush Espera, espera un momento ¿Para retopo usas Maya? Retopo, pero Hay dos tipos de retopo Uno, de Hasus Face En el que la topología No importa tanto Y el del de Para videojuegos O cine O tal Ese ya Es más importante la topología El de En ZBrush hago El de Hasus Face Pero la retopo Lo hago en Maya O Topogán O alguno de estos Es Hasus Face Así que debería ser más rápido En ZBrush Sí, bueno Ojalá tuviera la herramienta De Maya de ZBrush ¿Recuerda Que guardaste? Sí, sí, sí Guardé justo antes Sí Quick Save No, me arriesgaré Espero que no pete Eso sí No sirve, ¿no? El Quick Save Para guardar Sí, sí Sí que sirve, sí Es que esta herramienta También funciona Cuando quiere Transforma Sí, sí Verá Es que Funciona, esta herramienta no funciona muy bien Pero es que comparado con la otra Madre mía Este es Dios esta herramienta Ah, no, en este sentido me parece Que no, o sea, lo de quicksave no No, no Pero no pasa nada No pasa nada señores No pasa nada señores Vale Ok Pues debería estar No sé por qué he borrado yo esto Por qué he borrado yo esto No lo entiendo No lo entiendo No entiendo por qué he borrado esto yo Joder Ya empieza a fallarme la herramienta Es que de verdad, eh ¿Qué te habrás? A ver si arreglas esto ¿Dónde falla? A ver Vamos a ver Vale, aquí está ocurriendo algo No 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 a ver ahora vale, creo que más o menos creo que más o menos está vale, entonces make adaptive skin append quitamos esto y nos vamos aquí y ahora sí guardar podría haber sido peor sí, sí ya te digo yo que sí uff bien, aquí tenemos un punto abierto ahí está vale así perfecto genial bien así no 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 perfecto aquí parece como que hay un cambio vale, entonces vamos a hacer como un cambio aquí vale genial pues ya vamos poco a poco ya vamos poco a poco vale, metemos aquí uno de estos otro por aquí vale guardo como otra versión ah, no, pero bueno como tengo la base toda guardada pues ahora puedo sustituir los objetos Raúl, ¿qué tal? concentración máxima me llevas sí, concentración y que no puedo hablar o sea estoy con la palata y con la goma poco más y de caza y de escultor digital vale ya te digo ya te digo sí, te noto joder, claro que estoy gangoso si no, no abro la boca estoy hablando sin abrir la boca ¿cómo lo llevas? bien, bien aquí, a gusto esculpiendo un ratillo esculpiendo un ratillo vale entonces ya he hecho esto con lo que vamos a meter vamos a meter un poquito de esto y ahora un poco de crease 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 por aquí crease por allá vale luego crease por aquí también vale y aquí en conflicto que ya solejaremos después vale Superman es la leche me alegro que te guste, tío no sé si te refieres a este Superman o este es Batman me duele un montón dos dientes ahora y duele que da gusto me da que a gusto no no, no, no a gusto, a gusto no que guapo el cuello me alegro que te guste, tío has visto Batman que te han mandado por no, todavía no he visto no entro más bien un poco a Instagram ya sabrás pero solo entra poquito sí voy a la noche a ver si te he hecho un ratillo y a ver si miro en un momento mucho hard surface amazing a ver, a ver le echaré un vistazo a ver que tal está aquí la topología se nota bueno, luego ya luego ya le doy bien ahí vale vale Gracias. Vale. Y a esto lo voy a abrir un poquito. Sí, está guapísimo. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Figurón. Es el de Henry Cavill. Sí. 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 Gracias. 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 Supongo que me estoy refiriendo al agujero, ¿no? Antes. Vale. Esto voy a tener que esculpirlo, ¿vale? Porque la topología no ha quedado del todo bien. Entonces vamos a esculpir esto. Vamos a mover la punta esta. Vamos a mover la punta esta. Vamos a mover la punta esta. Vamos a mover la punta. Vale, voy a hacer... Sí, le voy a pegar un dynamics a esto. Ando viendo viento y tú. Viento, viento, ¿qué quiere decir? Que estás bien. Os dejo voy a ver si... Muy bien, Coico. Muchas gracias. Nos vemos, tío. Un inconveniente pero que no puedes arreglar con el tiempo de oro. ¿El qué? Un inconveniente pero que no puedes arreglar con tiempo de oro. No entiendo esa frase. No lo he entendido. No he pillado esa. Vale. Lo que voy a hacer ahora es... Unir estas dos piezas. O sea... Esta y... Esta y esta... Las voy a unir en uno. Vale. Entonces... Eh... Esto es lo mismo. Lo hago unas cuantas veces esto. Suavizo. Y a este también un poquito. Y suavizamos un poquito. Vale, ahora... Ahora debería poder... Juntar los dos. Fusionarlos. Un... Un... A ver. Vale, ahora voy a fusionar los dos estos. Mesh down. y ahora voy a hacer un denamó vale esculpimos esta parte perfecto así que quede el menor rastro posible aquí joder, se me ha quedado abierto ahí no me jodas hombre buen bello voy a hacer Joder, qué rabia, ¿eh? De verdad. Pues voy a llenarlo con algo. O lo lleno con algo, o duplico de nuevo esto. Duplico esto, cojo un cachito de esto. Este cachito, por ejemplo. Así. Borro lo demás. Ahí está. Entonces ahora debería funcionar. ¿Qué pasa ahora cuando activas el Dynamic Subdivision y se ve todo liso? Ya te digo. Eso es la leche, ¿eh? Esa es buena sensación, ¿eh? Vale, ya una vez hecho esto, me voy a meter a hacer un ZR Messer para darle un poquito subdivisiones. Vale. Ahí está. Vale. Vamos a hacer ZR Messer. Vale. Así. ¡Uf! ¡Qué dolor, tío! ¡Qué dolor! Un inconveniente el error en la retopología, pero no puedes arreglar con un poco de tiempo de oro. ¡Ah! Vale, vale. Entiendo, entiendo. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Pues seguramente igual, haga sin sonido esto, ¿eh? Si hago algún directo estas dos semanas, a ver sin sonido, porque... uff, tengo el diente... duele un montonazo, pero duele un montonazo. Y ya está. Como vea es más cómodo, sí. Veré a ver si... A ver si esto. Veré a ver si va mejor o no. Si solo es la primera semana. No, no. Es que la cosa es que no puedo... O sea... Que hasta que me quiten las gomas... No puedo abrir la boca. Y cuando abro, cuando hablo... Me estira los dientes hacia... O sea, hacia abajo. O sea... Duele un huevo. O sea, ya te digo. ¿Qué le pasa a la boca? Nada, nada. Que tengo unas gomas aquí. No sé si veis. ¿Lo veis? Y no me deja abrir la boca. Y cada vez que abro... Me estira los dientes. El dolor de dientes muebles es muy agudo y molesto. Sí, bueno. No... No... O sea, me refiero que aunque deje el directo... Me va a seguir doblendo. Así que... Realmente... Sí, ha vuelto a la prueba de adolescencia. Sí, sí. Si lo tuve. Ya tuve aparato ahí. A esa edad. Eso es lo que más me jode. Genial, pues... Tenemos otra pieza por aquí. Todo el sentido y listo. La lágrima escapata de la audiencia. No sé, no sé yo. No lo sé yo. Pero bueno. Hay que tragar y ya está. No pasa nada. Pero me jode estar así en el directo hablando como si fuera cangoso. O sea... Vale. Eh... Por aquí tengo la espalda. Eso es. Bien. Esto llega más o menos por aquí. Algo así. Vale. Pues vamos allá. Duplicamos esto. Y lo mismo que antes. Lo primero que ibas a hacer es solo gusto. Al final acabas haciendo entero. No lo sé, no lo sé. Voy a intentar limitarme a gusto o medio cuerpo. No sé, pero... Tampoco quiero... No quiero pasarme. ... No. 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 vale pues vamos allá pues vamos allá ok pues metemos esto para adentro no lo tientes porque ya le conozco y se acaba motivando como jóvenes aquí he empezado a las 3 de la tarde y no he almorzado así que me he retiro muy bien tío si aún sigue aquí pero si no puedo es que no se cuida muy bien tío Jorge pues nada si yo estaré poquito más también estaré poquito más así que nada tío que aproveche y y a tope tío si si voy a ir a cenar en nada en poquito tiempo termino esta pieza y y hago un par más y fuera uh malo y 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 Ahí. 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 Vale. 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 Voy a meter estas dos tiras de aquí Y estas dos Y así ya lo dejo Hecho Ya, tío, a mí me llama Sí, mucho más La Xbox como consola Me llama mucho más Sí, sí, yo soy proplay totalmente Pero es que la Xbox, tío Uff Entre que la consola está de puta madre, el Game Pass Lo retrocompatible Las políticas, las... Es que es Y ese archivo va a ser para impresión o sin más problema Sí, va a ser para impresión y para... Para practicar render De cine Eso es Lo único que me gusta es el mando Ah, el mando, sí Cuidado, el mando, sí, sí La putada de los exclusivos, sí, totalmente Si estoy así, es por los exclusivos Jeje y artist Habrá que meter un poquito en la cabeza Que hay... Que hay un poquito de mercado ahí No, sí, no, sí, aquí... Que hay un poquito en la cabeza ¿ initializa el mando? ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué me hace eso? A ver Vale Voy a guardar por si acaso Vamos a guardar La capa, vamos a ver la capa A ver cómo iría Vale, vale, esto ya se está viendo Otra cosa esto, eh, ya Poco a poco va Poco a poco va, sí señor Vamos Entonces Voy a duplicar esto Esto lo borramos Vale, y este sea Muy smooth, sí Ya veréis, ya veréis Quedará guapo, quedará guapo Sergio, he de dejarte, me alegro de verte Mejorar tu situación de con los dientes Nada tío, pues Un placer verte por aquí también Esto mejorará Parece ser que me queda poco tiempo Así que Esperemos que quede poquito tiempo Y eso Y cuando me quite el aparato Haré un vídeo exclusivo Yo sin aparato Vale, os lo prometo Venga tío, muchas gracias Gracias, gracias Y Gracias por ver el video. Por el video exclusivo del aparato. Haré un video nostalgia, ¿sabes? Y hago fotos con aparato sonriendo y luego sin aparato. Ahí, en plan, con música. Echando de menos el aparato. Vale, a ver. Vale, esto sí que lo voy a hacer con... Esto sí que lo voy a hacer con... ¿Cómo se llama? Un momentito. Con el pincel este de... Topolo Y. Con el Topolo Y. Para sacarlo rápido a esto. Vale. Topolo Y, Topolo Y. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale, entonces... Top. Sí. Flip. Uy, que me ha sacado aquí los de centro también. Fuera, fuera de los de centro. ¿Por qué no me hace esto? Joder. Qué rabia, de verdad. Así. Sí. Perfecto. Genial. Así. Así. Sí. Sí. Gracias. Se los quedó brutal el corche. Muchas gracias, tío. A ser. Muchísimas gracias. Me alegro que te guste, tío. Ya pasamos a otra cosa ya. A ver si ya pronto subo los otros trabajos. Vale, ¿cuántas tiras tiene esto? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, o sea, que para hacer siete tiras necesito... O sea, un, dos... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece menos dos, once. Necesito once líneas. Diez. Voy a poner diez. Eso es. Le voy a dar un poquito más de grosor a esto. Por si las moscas... ¿Qué más tienes entre manos? ¡Buah! Un huevo de cosas, tío. O sea, porque este año, debido a la mano, pues empecé un montón de cosas. Y ahora iré terminando poco a poco. Porque estoy intentando... Bueno, voy adelantando poco a poco todos y... Y unas cuantas cosas. Hay unas cuantas cosas ahí entre manos. A ver si os gustan, tío. Vamos a ver si os gustan. Vale, vamos a mover esto. Slide. Poco a poco ya ando haciendo ahora un likeness para el portfolio. A ver si te... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿De quién? ¿De quién estás haciendo? Me acuerdo que tenías ahí del negro aquel... Como uno que está así como muy desnutrido. Ese está brutal, tío. El likeness guapísimo, tío. ¡Bien! Bien. ¿De quién estás haciendo? Gracias. 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 ¿Ah? No, no sabía. Ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. Vamos. Qué guapo, tío. Qué guapo. Tienes unos currazos impresionantes, tío. Voy a duplicar un momento esto. Voy a dejarlo así. Ok, ok. Sí, yo también. Ánimo con los piños y el bad. Hasta luego, chao. Nada, tío, Raúl. Nos vemos. Pues nada, yo también me voy. Me voy ya. Ya he terminado más o menos las piezas que quería. Ya va un poquito más adelantado. Así que nada, tíos. Muchas gracias a todos que estáis por aquí. Nada, ya sabéis que ya resubo esto a YouTube. Y nada, nos vemos pronto. No sé cuánto, pero algún día estos, ¿vale? Nos vemos. Así que nada. Un saludito a todos, tío. Venga, tío, Acer. Dale caña a tus modelos. Espero verte por Insta por ahí. Peña caliente, ven. Un saludito. Un saludito. Chao, chao. 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 Gracias.